También esta mañana los alumnos del colegio El Tejar han celebrado la llegada de la Navidad y lo han hecho cantando los populares villancicos en la puerta del ayuntamiento. 150 niños y niñas han puesto a prueba sus voces ante un numeroso y entregado público. Creo que es mejor si preparo tres, tres pastelitos llevaré para María y José y a Jesús que aún es chiquitito, un trocito le daré. Y un poquito de palma, venga.